Discutamos el Che no hay plata, porque el Che no hay plata, entonces no debería haber impuestos si no hay plata. O sea, claramente los argentinos honran sus obligaciones y plata se recauda. En todo caso, no hay prioridades para Salta, sería la explicación. Por eso vamos nosotros con nuestro pacto de Güemes a decirle no. En un momentito históricamente fuimos tratados en forma desigual las provincias, sobre todo el norte, desde que nació la patria, que se gestó alrededor de los puertos, ha vivido siempre postergaciones eternas. Bueno, es hora que nos levantemos, porque hoy esta dependencia del ombligo, del obelisco, nosotros la podemos rápidamente sustituir por autonomía, desarrollo propio, pero si tenemos mínimamente un punto de partida igual. Si nosotros podemos y logramos tener las obras de infraestructuras que sí tiene la región central y los alrededores del puerto, estoy hablando de rutas, de ramales ferroviarios, de obras de infraestructura básica, muchas de las cuales esta suerte de iniciativa privada no habrían de financiarla, porque bien lo dice Gustavo, ¿quién va a ir a hacer los pozos de agua que nuestras comunidades necesitan en el Chaco Salteño? ¿Quién va a hacer rutas cuya tasa de tránsito jamás permitiría un retorno de la inversión vía peaje, por millonario que fuera el peaje? Digo, no debe ser esa la concepción de desarrollo de un país. Entonces,